Y ya está Oliver, que ha tenido bastante chamba, al menos en el primer tiempo, marcando a la jugadora más interesante de los Estados Unidos, que es O'Hara. Aquí aparece, justamente O'Hara. Vean que bien controla la pelota, está esperando la ribo de alguna compañera. Se está quitando la marca, ahora mete el centro. ¡Aquí caro, el disparo! ¡Qué reacción de Kymika Forbes! Mandando la pelota hacia afuera, tiro de esquina. Cuando Enjard buscaba el tercero en su cuenta personal y el cuarto para los Estados Unidos. O'Hara que vuelve a taladrar y el disparo potente, la mejor intervención que le he visto a Kymika en este partido. Sí, desde luego, ya hablábamos del entendimiento entre O'Hara y Enjard, que entre las dos están haciendo los goles esta tarde, prácticamente sin verse, se entienden, a la perfección. Sí, señor, aquí viene el servicio, van ahí los problemas, el remate y el gol que está cayendo. ¡No! La número 15, Casey Noveira. En el centro queda lesionada ahí la guardameta, pero señalaba el centro del campo. Sí, primero señaló al centro y después una falta. Y después la falta. Nos vamos todos con la finta, pero bueno, me parece que sí había falta. Pero sí, qué error del árbitro que primero marcó al centro, casi, casi empezó a correr. Yo no sé si alguien le dijo algo. Bueno, no hay falta, de hecho, como que se te echa ahí, ¿no? Aquí tenemos otra toma. Ella es la que va a buscar a la jugadora de Estados Unidos, que está de espaldas. Me parece que no hay falta tampoco. Otro error del árbitro, Diane Fiera James, que en el primer tiempo no marcó una dura entrada. Primero, ¿qué hace señalar el centro del campo? Sí, sí, ella nunca vio falta. Yo no sé qué pensaría después que dice, me equivoqué. Siempre sí hubo falta sobre el árbitro. Caray, con un marcador así como está el partido, pues como que no se van a enojar demasiado a las jugadoras de Estados Unidos. Está Casey Morgan, con su número 15, lista para cobrar. Le pega bien a la pelota. Aquí viene el impacto, el balón que se va ligeramente desviado del poste izquierdo de la campaña de Química Forbes. Que pues nuevamente tendrá chamba, ¿no? Pero en el segundo tiempo no hay cómo cambien las cosas. Aquí viene con un despeje bastante corto que ya está deteniendo muy bien Kellen Winters. El balón abierto para O'Hara. Vamos a ver si le alcanza. No, fue un poquito largo y aunque hace el esfuerzo, sin embargo aplaude ahí a su compañera en la intención. Aquí el saque es muy malo porque se le están regalando prácticamente a O'Hara. Que intenta llegar a la línea de fondo, pero ya no tuvo fuerza para sacar el centro. El balón se va por atrás de la meta y será justamente para Trinidad y Tobago. Mira, habrá una docena de fotógrafos para cubrir este partido. Pues los dos están atrás de la portería de Trinidad y Tobago. De la otra portería nada más está nuestro compañero Camarugrafo. Únicamente. Ahí solo es que no se ve por dónde Trinidad y Tobago puede hacerle un gol a las norteamericanas. Que se ven impresionantes. Ahí están, mira, todos atrás de la portería de Trinidad, atrás de la portería de Estados Unidos, ninguno. Y mira, ya previendo la lluvia, ¿no? Claro. Aquí el balón que escapa del campo será lateral ofensivo para las jugadoras caribeñas. Ahí están, mira, ya. Ahora, únicamente estos dos despistados. Y no tardan en irse al otro lado. No tardan. Estaban esperando la chamarra y vámonos a cargar con todo el equipo para irse al otro lado y captar ahí los goles que puedan caer sobre la caballa de Química Fox. El balón con Russell. Pero ya Estados Unidos a través de Rebecca Edwards controla la pelota y luego buscaba Winters. En el balón rebotado la tiene por acá Dalser. Otra vez con Winters que se quita la marca de esta número 12 que entró al relevo en la primera parte Bianca Walker. Pero comete la falta y es para Estados Unidos. Que así sin meter todo el pie en el acelerador simplemente irán cayendo a los goles, ¿no? Me imagino que entre 6, 7 u 8. ¿Cuánto pronunciaste tú, 7? Yo 7 y yo 8, ¿verdad? Sí, yo creo que además de lo que platicó el técnico de Estados Unidos, Tony Dichico, en el medio tiempo, pues una de las cosas era cuidar las piernas, ¿no? Desde luego, desde luego. Mira, decíamos que la situación de los goles es un factor. Bueno, sí, hay que tratar de hacer lo más que se puedan, pero también cuidando la integridad de sus jugadoras. Ya vendrán compromisos más difíciles como México, por supuesto, en este grupo. Aquí está muy bien Rebecca Edwards haciendo el recorte y tocando por este costado. Perfecto para O'Hara. Qué raro, pero le botó la pelota y no la pudo controlar. Es rarísimo que ocurra esto, ver a O'Hara fallando en una recepción. Aquí la jugada que había hecho Rebecca Edwards, excelente, abriendo el campo, limpiando ahí la zona y metiendo un buen servicio para O'Hara. Bueno, ya vimos que perfecta no es. No, no. Mira, los próximos partidos para el viernes, Estados Unidos contra Cuba y el Estelar México contra Trinidad y Tobago. Y para el domingo, Cuba contra Trinidad y Tobago. Y el Estelar México-Estados Unidos va a ser un buen agarrón, ¿no? Para el domingo por la tarde. Desde luego, esperamos que nuestras jugadoras también nos demuestren, nos demuestren este buen fútbol. Miren que allá en Ciudad Juárez, pues sí, muy superiores Estados Unidos y Canadá. México quedó en tercero, pero pues no había tres boletos para poder ir a los olímpicos. El balón que sale del campo y se apura la número tres, Megan Klinsberg. En el rebote para quienes de meta, dice Dayan Fierra James de Guyana. Y esto es un respiro para las trinitarias. Que no van a ubicarse hacia el frente, si te das cuenta, van a copar ahí poco antes del medio campo porque saben hasta dónde va a llegar el despeje de su guardameta. Y a partir de ahí, a tratar de controlar a las jugadoras norteamericanas. ¿Qué podemos decir? Que están jugando con un 7-2-1. Pues sí, si tuviéramos que... Una formación de 7-2-1, ¿no? Si tuviéramos que interpretar la formación, el planteamiento dentro del campo, pues sí, sería más o menos como tú lo dices. ¿Qué crees, Paco? ¿Qué? Comenzó la lluvia. Comenzó la lluvia, caray. Malas noticias. Aquí viene Estados Unidos. Atención con esta jugada que quiere hacer Rebeca Edwards. Mete el centro, puede ser el cuarto. No, ya no la puede controlar. Keldin Winters. Una mala recepción, pero la jugada era interesante por parte de Estados Unidos. No termina en gol, pero está cerca el cuarto. En cualquier momento cae el cuarto gol de Estados Unidos. Vean este despeje pésimo de Química Forbes. Sohara levanta la vista, mete el centro. La mide como puede ahí. La número tres, que es Daniel Blair, para meter este rebanón, sacarla del campo y nuevamente sigue siendo para Estados Unidos. La gente ya poniéndose sus chamarras, sus suéteres, lo que tienen a la mano para cubrirse de lo que es inminente. Que Tlaloc abrirá el grifo, como dice Paco Barón, al cual le mandamos un saludo. Poco más tarde, el noticiero de TBC Deportes. Aquí está, atención, dentro del área. Edwards que busca, pasa. Y luego en el tiro. ¡Ah, la mide! Vean qué bote le da tan bravo. La mide muy mal, desde luego, Química Forbes. Y luego viene el centro. Otra vez buscando a O'Hara. Aquí está la chaparrita que la vuelve a recentrar. Pero la número ocho, Ayasha Oliver. La aleja del campo, a donde sea, pero lejos de su área. No, ya cayó en lo ridículo, realmente en esta salida, la portada de Tinha de Tobago, Química Forbes. No había nadie cerca de Estados Unidos, tenía dos compañeras. Se le pasa el balón por el medio de las piernas cuando... Pues nunca imaginas eso, ¿no? Ya este segundo tiempo me parece un entrenamiento en media cancha. Esa tu mujer y con tacones la agarra, ¿eh? Seguramente. Mira, 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 mira. No exagere, ¿eh? Que se vio el ridículo. No, 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 por supuesto que no. Y reitero, este segundo tiempo, Paco, parece un entrenamiento de Estados Unidos en media cancha nada más. Sí, es que es la primera vez que si mandan largo van a cruzar la media cancha, ¿eh? Y hasta ahí llegan, ya está ahí. Vamos a ver, está lista la número tres. Janiel Blair. Aquí hace la indicación. Mete el balón justamente a la zona que ya había comentado Jorge Álvarez. Y luego, Kellen Winters, pues se le escapa, se va del campo. Y justamente ahí en la media cancha la va a poner en circulación Trinidad y Tobago. Se refleja lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Que a pesar de que es la misma área de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y el Caribe de fútbol, qué diferencias tan grandes hay entre el fútbol de muchos países. No, desde luego. Y si lo vemos en la rama baronino, bueno, pues termina en esta, ¿no? Claro. Aquí yo creo todavía se ve más amplia esa diferencia. Mira que el apoyo económico, desde luego, que tiene Estados Unidos y Canadá para impulsar este deporte. Mira que está. ¡Aquí está el cuarto! ¡No! Ahora sí alcanzó a reaccionar muy bien Química Forbes, pero de cualquier forma O'Hara no le pega bien a la pelota. No, le dio un pase la defensa a O'Hara. No lo aprovechó muy bien, como que ya está muy confiada, ¿no? De lo que hizo en el primer tiempo. Dijo, bueno, pues me resulta muy fácil, vamos a hacerla sencillita. No le resultó, pero sí, la infraestructura, el apoyo que mencionas, los países centroamericanos o los del Caribe, como en este caso, ¿no? De las naciones caribeñas, de las islas, pues es paupérrima en relación al apoyo que tienen las estadounidenses, que por cierto, van a realizar su primer cambio. Estados Unidos va a salir la número 10. Mira quién va a salir, O'Hara. Para tristeza de nosotros, que nos dio un gran espectáculo. Él le puso la sal y la pimienta a este partido. Cuando ingresa Madeleine Nicole Washington con el número 7. Y se lleva el aplauso, bueno, de la banca, ¿no? Porque no hay más y de nosotros. Y lo raro es ver una parejita. Entonces ya se da un cambio por equipo en el primer tiempo, de manera obligada. Se dio Kenia Conner lesionada. Entró Bianca Walker apenas al minuto 10 del primer tiempo, en el primer cambio obligado. Para el segundo tiempo no hubo movimientos, hasta este ya mencionado. Y mira, a Edward se le fue el balón. Será saca de meta. Pero qué clima más. Sí, ya salió el sol. Hace cinco minutos comenzó la lluvia. En este momento ya hay sol sobre el Cuauhtémoc. Y yo no sé si ya, si de veras está lesionado Kimika Force, o después de la jugada que le vimos en la repetición, incluso, dijo mejor que entre mi sustituta. Yo ya no quiero más. A mí nada más me hicieron tres, ¿no? Sí. Podría decir. Bueno, pues ahí está diciendo Dayan Fierra James, la árbitro central del partido. Tranquilos, señores. Yo les indico si entran o no. Y esta es la repetición de la jugada. Solita, mira. Sí, sí, sí. Que debe haber sido en alguna jugada anterior, ¿no? Porque por esto, pues nadie se lesiona. O sea, ¿no crees que tenga miedo? Pues no lo creo. Porque además es la mano, mira. Yo creo que en alguna jugada anterior algo sucedió. O incluso en esa que salió como atrapando pollos. Alguien le pisó la mano, ¿no? ¿Por qué no creer también en eso? Y lo más curioso, como en el primer cambio, yo no veo a la portera suplente realizar ejercicios de calentamiento. No, están tranquilas. O a lo mejor lo está haciendo, pero en el vestidor. Digo, porque como cambia todo. Sí, porque el calentamiento es en el vestidor, ¿no? Sí, recordar que los 15 minutos del descanso no bajaron al vestidor las jugadoras de Tiniay y Tobago. Se quedaron aquí en el terreno de juego. Mira, por eso todas esas botellas. Y aquí viene con otro despeje ahí cortito para que Estados Unidos se regodee y vuelva a tener el balón. Intente otro avance. Y por cierto, Paco, ¿cuántos minutos te gusta que se perdieron en esta supuesta lesión? Vamos a ver cuánto compensa el árbitro de Guyana. Vamos a ver. Porque en el primer tiempo solamente fue uno. Un solo minuto el que agregó aquí. La mide bien Blair metiendo el cabezazo. Y luego se impone atrás Nicole Marshall. En el rebote la tiene ya Tiniay y Tobago. Me parece que Estados Unidos ha bajado un poquito el ritmo del partido. Sin embargo, aquí viene otra vez buscando el cuarto. Atención, por el centro va cerrando. Y llegaba por ahí la número 13 con muy buena oportunidad. Dengert. No le tocan el balón, pero vean cómo va a recuperar muy bien Klintgenberg. De atrás. El tiro. La pelota se va por encima del marco. Esto sigue 3 por 0 en el Estadio Cuauhtémoc. El premundial sub-20. Que tendrá verificativos de mundial en Chile. En este mismo año. Ojalá que la selección mexicana pueda conseguir un boleto. Digo ya, estar presentes en algo, ¿no? Sí, pasar lista en algún torneo internacional. Por cierto, será el segundo mundial de esta categoría. El primero fue justamente en nuestro país, en México, en el 2006. Con sede en Veracruz. De acuerdo. Aquí hay una falta que señala Taján Sierra James de Guyana. Que la ve usted ahí justamente en escena. El premundial fue en Veracruz y el mundial en Rusia. O sea, México hasta eso no ha tenido la fortuna de recibir los dos premundiales en casa. Sí. Sin embargo, la oportunidad de, por lo menos, conseguir el boleto, ¿no? En, digo, te la ponen más fácil siendo aquí que si... Que a visita recicló. Sí, ¿no? O que fuera en, no sé, en algún lugar del Caribe, qué sé yo. O en Estados Unidos. Aquí está el cambio de juego de Rebecca Edwards para la recién ingresada que es Nicole Washington. Más atrás con Marshall. Esta le pega deficientemente, pero el balón llega con todo y eso a Washington. Que tiene aparentemente la misma habilidad que O'Hara. Vean que bien penetra, que centro mete y otra vez los problemas para Forbes. El balón se le quedó atrás, no lo encontraba. Pero afortunadamente para ella no había una jugadora norteamericana ahí nada más para empujarla. Para mí que alguien le hizo la maldad y le puso mantequilla en los guantes, ¿eh? Mejor que se los quite. Sí, ya en tres intervenciones, en ninguna se ha podido quedar a la primera con el balón. Aquí viene Marshall que sale distribuyendo bien la pelota para Dahlstra. Servicio demasiado largo. Buscando a Washington. Aquí está la número 8, Oliver, que no quiere problemas. Dice, mejor le echo hacia afuera. Prefiere ceder, regalar un saque lateral. Y ya la pone en circulación la escuadra de Estados Unidos. Washington, tocando por el centro con Engel. Esta levanta la vista, le pide el apoyo por ahí también a Winters. Buscando por dónde, luego Edwards otra vez para Casey Morgan. Bien abierto la pelota para Washington, que mete el centro. No hay remate antes la saga. Y Washington simplemente la vigila para tener tiro de esquina. Mira, la número 8 que mencionabas hace un momento, Olivier, está fundida, ¿eh? Ya no corre, ya con trabajos camina. Yo no sé por qué no ella misma hace la indicación y por qué no se han dado cuenta en la banca. Les digo, no es el mejor técnico de estas elecciones, Marlon Charles, de Trinidad y Tobago. Pero no sé cómo no se han dado cuenta que está fundida la número 8 de Trinidad. Y no, no, no viene el cambio, no viene el cambio y se están dando facilidades por ese sector. Aquí está Walker, que entró en la primera parte, intentando salir de esa zona. Parece armarse mejor en esta oportunidad Trinidad y Tobago. Balón para Candace Edwards. Sin embargo, el toque de la pelota es deficiente. Y apenas se asustaron de estar ya en terreno norteamericano y enseguida equivocan la pelota, ¿no? Sí, realmente como que la línea del medio campo, la única línea que divide el terreno de juego en dos, como que tienen prohibido pasarla en este segundo tiempo. Mira, la marca es de Olivierta. Ahí está, dando cualquier tipo de libertades. Washington en el centro y ahora sí ataca correctamente Química Forbes. Se queda con la pelota, dice a las compañeras, vamos hacia arriba. Pero hacia arriba, ¿qué? Si apenas se la llega ahí. ¿Y quién está ahí? Pues una jugadora de Estados Unidos. Y si no es ella, cualquier otra de Estados Unidos. Mira qué buen servicio para Washington. Atención con esta, aquí puede caer el cuarto. Seguro que aquí puede caer el cuarto. ¡Qué diagonal! Quedó corta ahí para la intentona de Casey Morgan. Y sale tocando a Moscow. Entregando para Walker. El cambio de juego deficiente. Y vean cómo va corriendo ahí tras la pelota Megan Klintzenberg. Que ya la roba. Que ya encara. Que se quita la marca. Que va a meter el centro. Pero este alcanza a ser rechazado por Daniel Blair. El balón se va hacia afuera y es tiro de esquina. Y Estados Unidos no se ha querido ensañar. Porque el resultado pues no ha cambiado de cómo terminó la primera parte, Jorge, con el 3 por 0. Y recuerda esa jugada que hubo ese gol que se anuló por una supuesta falta que vimos que nunca existió. Ahora ya está injustamente. Lleva 3. Y mira, Oliviera. Ahí lo vemos en el segundo post. Estaba sentada prácticamente. Y mira esta cómo se le va. Estaba prácticamente sola la jugadora de Estados Unidos para hacer el cuarto. La número 2, Lauren Fokas. Aparece prácticamente sola y no puede conectar adecuadamente. Me parece que el centro de Casey Morgan era medido y preciso. Sí, se está yendo la oportunidad del cuarto gol. Les está costando mucho trabajo. Y yo estoy sorprendido con ese jugador que va a buscar el balón. Lo mal que está físicamente. Yo no sé cómo no ha pedido ella misma su cambio. Ya nada más por dignidad. Mira cada pelota que le llega, le echa se afuera. Si es que llega antes. Si es que le llega. Aquí está Casey Morgan. Tocando para Edwards. Se queja de una falta. Pero estaba cerca Dayan Fierra James y dice no, el balón será en saque lateral. Y la número 7, Washington, va a ponerla rápido en circulación. Entregando para Daltrym. Otra vez Washington. Con la marca de la número 8, que ya no es marca, ¿no? Simplemente es una espectadora más en este estadio. Y todos los balones para afuera. Todo en cuanto tocan los balones los jugadores de Tina de Tobago. Cuando estamos viendo por qué se quejaba de la falta. Mira. Le dio con todo arriba. Entre la primilla y la rodilla. Esto era de roja, pero sin miramientos. Uno, 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 luego un cuéntate no antes. No, pues la mujer no tiene mala intención. No, pues digo. La falta es falta y duele igual, Jorge. Mira, ya va a haber un cambio. Me imagino que va a salir. No tengo nada contra Olivier, pero me imagino que no. No, no va a salir ella. No, es que sabes que está más cansada la que se va. Imagínate. Imagínate si es que está más cansada que Olivier. La número 8, en cualquier jugada la vamos a ver. Porque está supuestamente en la lateral izquierda. Pero la están llevando con todo. La que ingresa es la número 9, Chanel Warwick. Segundo cambio de Trinidad y Tobago. Así es que sale. Y el señor. Y entra Chanel Warwick. Aquí está Walker. Y está número 12 Walker. También cuando tienen la pelota, donde sea. Es decir, no buscan el acompañamiento, ¿no? Digo, entiendo que hay limitaciones y que pueden no prosperar las jugadas, ¿no? Porque Estados Unidos recupera muy fácil el balón, pero más bien no optan por echarlo hacia afuera, ¿no? Como que tienen imán en las bandas, ¿no? Ándale. Como que todas van para allá. Otro intento de Estados Unidos. Así es. Mira, Washington tocaba bien para la entrada que hacía. Kirsten Dahlstrom. El balón va hacia afuera. Transcurre el tiempo. Ya andamos por ahí de los 24 minutos del segundo tiempo. No se mueve el marcador con respecto a lo que ocurrió en los primeros 45 minutos. Estados Unidos está venciendo con relativa facilidad. Bueno, no relativa. Con mucha facilidad. Tres goles por cero. Y fíjate, viendo este grupo, digo, México aquí, pues tendría tres puntos seguros, ¿no? Sí, la cuestión es que digamos que avanzarían Estados Unidos, México, pero en el otro grupo está Canadá. Está Canadá y las ticas, que seguramente así quedará. Bueno, no hay que adelantarnos. Es apenas el primer partido de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago. Ya ayer hicieron lo propio arrancando las elecciones de Canadá, Costa Rica, Nicaragua y Jamaica. Sí, y apenas en el segundo día de actividades podemos decir que los tres boletos están entre Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica, justamente. Justamente esos cuatro. Aquí el balón al frente, pues no tiene forma, no tiene ataque. Esta selección de Trinidad y Tobago. Y mira, creo que es la primera pelota que toca. Sí, la portera de Estados Unidos. La portera de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. No, estoy plenamente seguro, si no hay que... Y será la tercera en todo el partido. Que nos ayuden en la estadística ahí Ramoncito y Alex de la Rosa, pero no, 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 la primera en el segundo tiempo. Edwards que se duerme, el balón que va hacia afuera. Y fíjate, ya empieza a llegar más gente, por supuesto. El sol nuevamente aparece. Pues ojalá que así continúe el clima, ¿no?, para el partido de México. Sí, ojalá ya se alejen las nubes, porque pues sí, podría ser factor, ¿no?, ya una cancha mojada en relación a lo que pudiéramos presenciar con un pasto seco. Desde luego, desde el fondo tocando bien la pelota Marshall. Intenta salir jugando para Casey Morgan, vean que bien circula hasta ahí. Otra vez Edwards y nuevamente Morgan. Balón filtrado que interrumpe correctamente Cummins. Y va por el centro con Walker. Walker quiere dar la vuelta, fácilmente le roban la pelota. Y aquí viene a Estados Unidos, buen balón abierto para Washington. Va a hacer piernas, pero ya no puede llegar. Demasiado largo el toque por parte de Casey Morgan. Y aunque hace piernas ahí, Washington ya no, ya no le llega ese balón. Y va a haber otro movimiento de los Estados Unidos. El segundo se va a Killing Winters, que dio un buen partido. Muy buen partido. La capitana de esta escuadra se va y va a ingresar Gina Di Martino con el número nueve al terreno de juego. En este momento se está dando el cambio. Va rápidamente Winters y irá para dejar su lugar a Gina Di Martino, que se va rápidamente a buscar un remate. Pero fíjate, mientras varias jugadoras que viene tomando tan fundidas, esta Winters sale corriendo, ¿no? Venga, que no se pierda tiempo. O sea, perfectamente bien. Y después de que corrió todo el partido. El tiempo que estuvo en la cancha, de verdad, cubriendo muy bien el centro del campo, yendo constantemente al frente, buscando hacer paredes. Buena participación, sin duda, de Winters. El balón, ¿eh? Sí, te iba a mencionar que ahorita intentaba salir Trinidad, entonces nos da tiempo para comentar, porque no iban a hacer absolutamente nada. Al principio comentábamos la muy buena ubicación del palco de TBC Deportes para este partido, pero no mencionamos que estamos estrenando pantallas de plasma, ¿eh? Eso es algo. Saludos a el señor Gerardo Velasquez de León, ¿no? Exactamente, porque estamos aquí muy cómodos, y además con estas dos pantallas vemos todo. Por si se nos va algo, tenemos también el apoyo, el apoyo por aquí. Todos decidieron, Paco, que tú fuiste el padrino, y después de aquí nos vamos a ir a tu saludo. Pues, caray, pues yo me creé que era el padre, pero usted ahora ya también padrino de los plasmas. Bueno, pues vámonos con esta. Aquí puede caer, aquí puede caer. No, se le quedó el balón ahí enredado y luego los problemas para la número ocho, que ya decíamos, Oliver, ya no puede continuar en el partido. Ahí perdió de vista el balón, lo pisó, y lo que provoca es un tiro de esquina. Sí, algunos cambios en el palco, porque, por ejemplo, tenía ventana. Sí, si la memoria no me falla. Ya fue retirada, aquí viene este centro largo. El balón sale chorreado fuera del campo y se sigue quejando Química Forbes de algún problema ahí en la cadera. ¿Te acuerdas que en la primera parte lo advirtió? Sí, después de la mano. Después de la mano, y bueno, le duele. Más lo que se vaya acumulando. Le duele todo, pero ahí sigue tratando de cubrir su meta. Aquí, Dayan Fierra dice que hay falta y que el balón será para Trinidad y Tobago. Bajó muchísimo el ritmo del partido. En la primera parte tendríamos llegadas constantes. Entonces tuvimos goles, pero francamente en ese segundo tiempo, pues el balón va de un sector a otro. Sí, con mejor manejo por la escuadra de Estados Unidos, pero tampoco ya con mucha llegada de peligro. Y qué le dolerá más a Química Forbes, la cadera, la mano, los tres goles que lleva en contra, o ese oso enorme que hizo buscando un balón por arriba y que acabó por abajo. Yo creo que será un poco de todo, mi buen Coco. Aquí está Klingenberg tocando hacia atrás. No se quiere meter en problemas y encuentra Marshall. Y Marshall de esa zona con un recorte, entrega corto, Klingenberg otra vez. Viene al medio campo, Estados Unidos resuelve hasta ahí. Y vean Trinidad y Tobago intentando un ataque. Sí, aunque usted no lo crea, pero está en posición adelantada. El único que han intentado en este segundo tiempo termina en posición adelantada. Que por cierto, en el primer tiempo veíamos en las estadísticas solamente uno. Ahorita se está generando uno y fue contra el equipo Trinitario. Lo más lejos que han llegado, mira, tres cuartos de cancha y les marcan fuera de lugar. Pues mi querido Coco, ni siete ni ocho. Me parece que, no sé si queden tres, ¿verdad? Pero ya siete u ocho, francamente, lo veo más difícil. Walker que toca en cortito para Rooney. Otra vez Walker, equivoca. ¿A quién? Y se viene Estados Unidos. Me parece que se tardó en tocar, pero qué diagonal hace. Qué diagonal y qué gol. ¡Qué gol de Estados Unidos! ¡Qué jugada! Cómo se quitó a todas las jugadoras. Enfrenta la salida de Kivika Forbes. Y luego mete el disparo esta número 13. Michelle Angel. Que hace su tercero en la cuenta y el cuarto para Estados Unidos. Mira, ella misma se da cuenta de que están fundidas todas las jugadoras del equipo Trinitario. Que puede hacerla individual. Que además no tiene un gran acompañamiento. Se va por el centro sembrando a contrarias. Que se van cayendo como pinos de gol. De boliche. Y termina la jugada. Ella se da cuenta de que tiene una mejor condición física que todas sus rivales. Y hace la jugada individual una gran anotación. Nada más lleva hoy tres. ¿Pinos de gol? Pinos de gol. Esos son otros. Esos son más difíciles de tirarse. Por eso mejor de boliche. De boliche. Pues ahí está Coco el cuarto. ¿Cómo de que no? Pero ¿sabes qué? Tenía que venir así. Con una acción individual. Darse cuenta como bien lo mencionabas. Michelle Anger. Para hacer la jugada personal. Se quitó por lo menos a cuatro. Llegó hasta la portera. Química Fox. Y luego tocó suavemente por abajo para el cuarto. Cambio de juego donde aparece Klingenberg. Y luego la autora de tres goles, Senghor. Tocando en corto. Buscando a Di Martino dentro del área. Atención. ¿Qué dice Dian Ferra? Que no. Que el balón es para tirar y tobago en una falta que yo no alcancé a observar. Yo tampoco, ¿eh? Y no hay ninguna bandera levantada. Ahí vimos justamente a Jacqueline Saez de Panamá. Nunca levanta la bandera. Ojalá tenemos la oportunidad de ver la repetición. Porque se cayó solita. Yo no vi ninguna falta. Yo te lo decía así. Sin ver repetición. No observé ninguna falta. Y si tú estás en lo mismo, pues me parece que... Pues quien la vio nada más fue Dian Ferra. Y Yanel Cunningham se tira al pasto. También por ahí otra compañera. Ya son dos. Y afuera del área hay otra más de Tindad y Tobago sentada en el césped. Y ya son cuatro. Mira. Ahora sí como pinos de boliche. Y mira, como pinos de boliche. Y ahora sí van nuevamente a refrescarse, ¿no? Y todas las jugadoras de Estados Unidos sí van a refrescarse. Lo que piden la Tindad y Tobago es más bien camillas, ¿no? No agua, ¿no? Una ambulancia están pidiendo ya. Pues sí, ¿qué diferencia, no? Tristemente se dan estas diferencias dentro del área de la CONCACAF. Una jugadora que sale en camilla. Hay tres más tiradas en el terreno de juego. Las que pueden llegar hasta la zona de bancas van a pedir agua. Mientras que las de Estados Unidos, pues, están platicando de a dónde se van a ir a celebrar la victoria. Sí, en un partido llanero, vamos, a veces pasa que no te completas, ¿no? Y que como estén de cansados hay que seguirle. Pero pues aquí, desde luego, es un evento serio. Con vistas a un mundial, pues hay jugadoras de banca para poder refrescar un poco al equipo, ¿no? Todavía recordar que hay un cambio de Tindad y Tobago y que el técnico que, bueno, no lo voy a nominar como el técnico del año, ¿eh? Que puso a sus jugadoras, que no las bajó al vestidor, que les dio las indicaciones ahí en el campo al medio tiempo. Que se da cuenta que hay jugadoras que no pueden ya ni correr. A veces algunas ya ni caminar y que no realiza cambios. Sigue la jugadora que fue atendida allá atrás de la portería. Y finalmente dice, bueno, creo que tengo todavía un cambio, vamos a realizarlo. Y a ver si nuestros compañeros pueden tomar ahí en una de estas el cochinero que dejaron ahí en el área técnica. Porque como ahí recibieron las instrucciones al término de la primera parte, pues dejaron ahí todas las botellitas de agua. Y ya está lista Jorge la número 6, ¿verdad? Así es, Kenia Charles. La que se iría es la que, me imagino que es la que está fuera del terreno del campo recibiendo atención médica, ¿no? Si no es que el técnico decide otra cosa, que Anel Cúnich no fue así. A ver qué dice el señor Marlon Charles. Aquí está por lo pronto Estados Unidos. Washington. Washington. Intenta por el centro para Edwards. Le queda otra vez la pelota. Aquí está Washington. El centro que alcanza a desviar como puede a Jana Russell. El balón va hacia afuera. Tiro de esquina para Estados Unidos que busca el quinto. Se juega ya el minuto 35 prácticamente. Y mira, ahí está el cochinero que decía yo. Creí que exagerabas, pero no. Le hizo como 20 botellas de agua ahí. Y es lo que decías, ¿no? ¿Para qué es espectáculo si pudiste haber tomado tu descanso en el vestidor? El cambio por la selección nacional de primidad y tobaco sale con el número 16, Candace Edwards. Y entra con el número 6, Kenia Chambres. Era el balón que queda ahí peligrosamente dentro del área y Jorge, bueno, pues se llevó el cambio que no esperábamos, ¿no? No es la jugadora que salió del terreno de juego a ser atendida. Fue finalmente Candace Edwards la que salió del terreno de juego y la que todavía tenía gas para continuar en esto. No, bueno, este señor Charles, no sé qué está pensando. Por lo pronto aquí viene Washington intentando penetrar con esta pared dentro del área. Oh, la barrida ahí. Le dejó la plancha, la número 18, que es General Cunningham. El balón va hacia afuera, será tiro de esquina. Sí, porque fue impulsado por la jugadora de Trinidad y Tobago. Esta número 7 es Washington. ¡Y qué dura entrada! Mira nada más. ¿Sabes qué? De estas ha ido 3 o 4. ¡Qué rebate! Y el balón que se va ligeramente desviado cuando aparece la número 4, Nicola Marshall, que se dio tiempo para irse al ataque, meter el cabezazo que pasa ligeramente desviado. Se juega ya el 36 de la segunda parte. En Estados Unidos derrota así a medio gas, tranquilamente, 4 goles por cero en la repetición de la jugada anterior. Sí, otra llegada de los Estados Unidos que ha sido arrollador y que en este segundo tiempo se han conformado nada más con meter un gol. Han recibido muchas faltas, por ahí se están cuidando ya. La ventaja ya es considerable, podría ser mayor. Vamos a ver si lo logran en los últimos minutos. Vamos a ver, por lo pronto aquí destruye Blair. La número 3 echando la pelota hacia afuera. Sigue siendo de los Estados Unidos. Klingenberg la pone en circulación tocando para Edwards. Esta cambia de juego para Dahlstrom. Bien pegada por la banda está Washington. Washington aguanta un poquito otra vez con Dahlstrom. El centro que viene ahora sí. Como pudo ahí, Kimika Forbes alcanzó a desviar. El balón sigue ahí. El quinto no. La número 2, Sian Russell, alcanza a desviar la pelota milagrosamente cuando el tiro iba hacia adentro. No hay quinto malo y este parecía el quinto hasta la repetición. Ve usted cómo empalma la jugadora y de espaldas prácticamente alcanza a desviar. Sí, el intento de despeje fue prácticamente un servicio excelente para que viniera el disparo. Al cobro como siempre, como es de una costumbre Casey Morgan. Así en corto para la número 13 que es Enjard. El disparo por el centro y el balón que vuelve a abrir se pierde el quinto de Estados Unidos. Están cerca de hacer ese quinto gol, pero por fallas personales en la definición no cae. Aquí está la jugada, es muy buena. Vean aquí el servicio perfecto. Y luego Washington que remata, pues desviado. Nuevamente la salida, vuelven a perder. Vamos a ver si en la pared. No, ya no tocó a tiempo por ahí Enjard. El balón lo recupera rápidamente Estados Unidos. Daltzram. Tocando con Rebecca Edwards. Tiene para abrir con Klingenberg. Aquí está la número 3. Está muy cerca ahí Michelle Enjard. Aquí está Michelle, autora de tres goles. Regresando la pelota para Klingenberg. Salió muy bien a la marca Blair para mandar la pelota afuera. Y Klingenberg viendo hacia dónde. Aquí en tocarle. Quien aparece es la número 25, Rebecca Edwards. Únicamente para hacer el recorte y dejar en Enjard. Casey Morgan. Otra vez Rebecca Edwards. Bueno, el movimiento que está haciendo Daltzram. Ahora Washington. Le dieron toda la vuelta para que aparezca Di Martino. Hacia atrás. Edwards mete este disparo que no llevaba mucha fuerza. Y sale directo Franco a las manos. Y a la colocación de Kivika Forbes. Mira, primer despeje que rebasa el medio campo. Y otra dura entrada. Como ya van varias. Y generalmente es esa número 18. Janil Cunningham. La que mete duro la pierna. Quiero con un hacha para este partido. Le dio ahí con todo a Di Martino. Diciéndole bienvenida al partido. Porque es de las que ingresó en el segundo tiempo. Edwards que limpia bien la zona para entregar a Klingenberg. Nuevamente Rebeca. Rebeca Edwards. Puede cambiar de juego. Lo intentaba muy bien para Washington. Pero mejor estuvo ahí en la cobertura. La número 6. Kenia Charles. Daltrum. Washington. Ahora Casey Morgan. Daltrum nuevamente. Tiene cerca a Rebeca Edwards. Aquí está Edwards. Para Casey Morgan. Casey Morgan filtrando. Buena jugada. Di Martino la va pidiendo por el centro. Aquí está Washington. Va a hacer bien el recorte. Ya se quitó la marca. Aquí viene. No puede sacar el centro. Se le acabó el terreno de juego. Pero lo que sí consigue es tiro de esquina. Sí, otro tiro de esquina que es abrumador, ¿no? Ya esa diferencia en ese sector en el partido. Desde el primer tiempo ya era considerable. Imagínate en esta parte complementaria. Como siempre, cada tiro de esquina en contra. Hay 10 jugadoras de Trinidad y Tobago dentro de su área. Aquí el rebote. Puede ser el quinto que doy el balón. No puede salir de ahí Trinidad y Tobago. Ahora sí. Ahora sí echando el balón hacia afuera. Pero cada tiro de esquina es un problema. Entre ellas mismas. Sí, porque no mide bien. Se provocan el problema. La guardameta, porque las defensas no van bien a la cobertura. Y porque Estados Unidos se ha señorado desde que arrancó el partido. O nuevamente el centro se evita el tiro de esquina. Pero no el saque lateral ofensivo que tiene la selección norteamericana. Y hay otra jugadora que se estaba tirando y ya se recuperó de Trinidad en su área. Aquí está el tiro de esquina, mira. No mide bien Forbes. Le queda ahí a Enjord, que no puede dar la media vuelta para conectar. Y la portera cometió una falta dentro del área, ¿eh? Sí, le dio ahí un zape, ¿no? Bueno, por más mañas que un teatro chino, mi querido Coco. Estas jugadoras. Aquí viene el tiro. ¡Qué bien recuesta Forbes! Ahora sí, luego mira, quedó así como Drogi, ¿no? Como Mariana, no sé si se pegó con el poste. Pero qué disparo sacó Casey Morgan. La misma que va a cobrar el tiro de esquina. Aquí la repetición. El tiro con muy buena potencia, con buena colocación. Pero mejor estaba Forbes atrás. Ahora es corto el envío. Nuevamente Morgan, ahí prefiere no meter la pierna. Mejor que se pierda el balón, pero no... Sí, claro, ¿ya para qué te arriesgas? Sí, ya para qué te arriesgas. Después de ver las entradas, pues sí, se ve que vieron ahí un video motivacional de Elcock. ¿No? ¿Cómo le rompió la pierna a Cuauhtémoc? ¡Qué barbaridad! Bueno, no piensas que en damas, te digo, pues no hay esa mala intención, ¿no? Que pueda haber falta de técnica, pero no mala intención. Pero yo sí viendo algunas, creo que sí lo hacen con toda la idea ahí de lastimar a la adversaria. Aquí está por lo pronto Estados Unidos, Sanger, que va a pelear, que mete el cuerpo. Le cometen la falta, el balón es para Estados Unidos. Y se quiere apurar Rebeca Edwards. Rebeca Edwards, termina tocando mal Di Martino, van a la pelota. Pero sí, ya veo yo algunas jugadoras norteamericanas con el temor de cuando van a una jugada a disfrutar el balón, de dejar ahí la pierna, ¿no? Preferible que se la quede Trinidad de Tobago y que se quede el balón y no mi pie, ¿no? Y finalmente ya tienen una victoria holgada, ya son tres puntos, ya no pensar desde este momento en el siguiente partido, pero sí pensar en que no haya ninguna lesión. Correcto. Aquí está Alisa Neiger tocando su segundo balón de la parte complementaria. No la puede agarrar con la mano. Vean los problemas ahí. Y luego sí, la segunda acción después de que rebota en Washington. Muy bien, atinadamente ahí Química Forbes, que por momentos comete errores muy, muy, realmente absurdos, ¿no? Que no puedes entender en las salidas, en el control de la pelota. Y de repente hace unas desviadas como hace unos dos minutos, así de lo sublime a lo ridículo. Bueno, pues está acabando este partido, estamos en el 44. El primer tiempo fue muy agradable. Sí, sí, cambió mucho, ¿no? Cambió mucho y se entiende también. Se entiende por qué. La diferencia que había conseguido Estados Unidos en la primera parte, pues le daba la tranquilidad para manejar el complemento de otra forma y sin cuidarse. De esas entradas arteras que por momentos hemos visto de parte de las trinitarias. El balón que va hacia afuera. Es para Estados Unidos. Washington nada más haciendo la finta y dejando para atrás en Dell String. Dell String levanta al área de un bote. Está recogiendo Química Forbes. Y le dice a las compañeras, vamos. Pero vamos a cuidarnos del quinto porque, pues, esencialmente no. Muchas ganas de ir, ¿eh? Pero vamos a comer porque ya se hambre. ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Que aguanta la falta, la cometida de dos jugadoras. Y la número 18, la jugadora de hilacha. Janelle Cunningham es la que despeja Edwards nuevamente Tocando su balón Estados Unidos Todas las jugadoras de Trinidad Aguantando Y se van a agregar Paco tres minutos para esta parte Bueno, tres minutos Es lo que va a añadir Diane Fierra, James de Guyana Rebeca Edwards que toca bien En corto para Casey Morgan Di Martino, equivoca intentando Trazar para Washington Y hay una jugadora tirada con Calambre Sí, y mira, y está ahí junto Diane Fierra Y es mejor, la jugadora de Estados Unidos La que prefiere echar la del campo Porque el árbitro no sabía percatar Una mala actuación de Diane Fierra James de Guyana Árbitro central de este partido Pues con un tacho en su debut En este premundial sub-20 Sí, dejó correr ahí Jugadas Que bien podían haber sido de tarjeta Ahí está la jugadora lesionada Y bueno, pues aprovechan también El resto del plantel para Acercarse ahí a la banda Y refrescarse un poco Aunque ya prácticamente Le restan dos minutos Nada más al partido Estados Unidos estará alzando en este En este grupo A con su primera victoria Y México en unos momentos Partido que usted tendrá Por supuesto A través de TBC Deportes En 35 minutos Sí, señor En esa confrontación Contra las cubanas Mucha gente nos decía Cuando llegábamos Jorge Es un partido fácil para México No, hay que ver También decíamos Los papeles hay que jugarlos Y así lo decíamos Contra Belice Y bueno Ya ven luego las chambonadas Que por ahí Se nos dan frecuentemente De Edwards para Dahlstrom Casey Morgan Vamos a ver qué hace Casey Ya se quitó a la primera Puede sacar el disparo Aquí lo hace Nada más Le pegó en la espalda Ahí a la jugadora Número 18 Cunningham Que dio como dos vueltas Ahí mareada Después del Del pelotazo Pero sigue ahí en la En la brega Y juega con 10 Y ahí Tobago Porque no regresa al campo Annalise Kuhmin Que salió lesionada Y sigue lesionada Fuera del campo Va a terminar el partido Tine ahí Tobago Con 10 jugadoras Pero es increíble Que tengas gente En la banca Y que Además ya como está El encuentro Pues digo Mete a alguien Que tenga oportunidad Aunque los cambios Ya se agotaron Pero digo Por lo menos Mira le están tratando Ahí de Y ya está lista Increíblemente Mira Increíblemente Ya está lista Ya está lista Para regresar Pues nada más Mira ya el tiempo 47 con 45 Me quedé con que Le faltaba un cambio Pero no ¿verdad? No ya está Ya están Completos los cambios Perfecto A Estados Unidos Si todavía le queda uno Pero no hay necesidad No hay necesidad Claro Como para que Esto ya se va a acabar En este momento Se cumplen los 48 Y Dan Fierra dice Vámonos A descansar Estados Unidos Consigue Una aplastante victoria Cuatro goles por cero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!